Fuerte como una cascada de agua transparente Tu amor me pegó, moviendo toda la arena Puliendo las piedras de este corazón Hoy soy de ninguna parte, te juro agradezco lo que me quedó Mezcla de ritos y rezos, conjuran canciones a mi alrededor De este cielo, de este manto, que se enciende cuando canto De esta roca, de este salto, que me ha transformado tanto La suerte andaba atascada de azúcar Asuntos pendientes, pero algo pasó Haciendo hervir cada vena, quemando las piedras de este malecón Cada palabra que brota, cada nueva cosa, cada sensación Duran el alma gastada y las piernas cansadas con cada oración De este cielo, de este manto, que se enciende cuando canto De esta roca, de este salto, que me ha transformado tanto De este cielo, de este cielo, de este manto, que se enciende cuando canto De esta roca, de este salto, que me ha transformado tanto De esta roca, de este salto, que me ha transformado tanto De esta roca, de este salto, que me ha transformado tanto De esta roca, de este salto, que me ha transformado tanto